La Secretaría General de Gobierno exhortó a grupos en conflicto debido a la disputa de un terreno en el municipio de San Bernardino, Chalchihuapa, a mantener el diálogo y no incurrir en actos ilícitos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo será aplicada la ley que en su defecto corresponda para garantizar la paz social en el municipio. Es importante que haya prudencia, que haya responsabilidad de todos. También lo que he dicho y lo reiteramos es que va a haber respeto a la ley. No podemos estar en entornos donde pueda haber acciones ilegales de algunos de estos grupos en esta situación tan polarizada que existe y que eso no tenga consecuencias. Entonces hay que hacer un llamado. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.